buenas noches marujones que ya estoy aquí feliz san valentina los que no han visto esta mañana la publicación que he hecho que tal os han regalado muchas cosas a mí ni una triste palmera de chocolate para desayunar esta mañana el churri tiene menos detalles románticos que nada bueno también voy a decir una cosa yo tampoco le he hecho ningún detalle vamos a ser justo no es justo es que en esta casa nos regalamos cuando nos viene en gana así de claro bueno que toca hoy pues toca el folleto de lidl que tenemos demostración de algún producto que siempre os encanta pero hay que aguantar un poquito porque es en el bazar vale así que bueno antes de nada que luego me enrollo mucho y esto bueno suscribirse me gusta de todo vale el youtube darme gusta al youtube que el youtube le tengo un poquito pobre al pobre bueno que voy a contar una cosa como sé que algunas veces estos vídeos los ven empleados de los supermercados voy a hacer una petición por si hay algún empleado por aquí me esté viendo y voy a consultar porque me falta llorar me falta llorar esta crema que ya la publicado alguna vez esto es una maravilla de la naturaleza esta crema es una crema de manos estilo como os diría la de neutrógena esta carete carete bueno pues esta es que costaba un euro y yo la uso muchísimo tengo todavía otro bote sin empezar pero yo soy un poco agonías y las cosas estas que uso tantísimo me encanta tener mucho porque luego que se he hecho una en el bolso otro en el dormitorio otro en el salón yo me he echado crema de mano yo soy una loca de las cremas de mano alguien en su líder lo ha visto porque cada vez veo menos cremas de manos ya no es más cuando vaya el jueves al líder el jueves os voy a grabar os voy a grabar para que veáis cómo está el estante de las cremas da pena tienen tres cremas en guerrilla y no tienen más qué pasa con esta crema que no la traen bueno pues que ya no traen ninguna antes tenían un montón y es que ya no traen crema de manos que está pasando bueno ya no me enrollo más era mi sugerencia así por si alguien sabe por si en su supermercado lidl hay esa crema porque es que hemos ido de mi madre no lo tienen hemos ido al que yo voy tampoco a mi hermana también le ha demandado preguntar en el suyo y no hay crema de esa que ha pasado bueno no nos vamos a enrollar venga que empezamos que es que encima el folletito viene cargado por cierto este vídeo va dedicado hoy a pilar que es una de vosotros una seguidora que siempre me pregunta por los productos bio bueno pues es que hoy hay un especial de productos bio y por ello el vídeo va dedicado para ti pilar bueno vamos allá jueves 16 de febrero vale bueno pues aquí tenemos una amplia gama de yo digo de los productos bio más de 180 artículos no os digo nada luego para que algo de vino las tortitas bueno un poco un poco de todo vamos vamos dentro no he visto bueno si he visto alguna cosa que te voy a tener que ir pero bueno aquí ya veis medio kilo de limones 109 biológicos y o lo que quieran los bio pero perdón 109 medio kilo madre mía un poquito carete bueno por aquí más cositas por las naranjas para hacer zumo como el land y tienes que mirar la guarrada máxima está bueno el tap vamos a hacer otra vamos a hacer otra para el tartufo que colgué el domingo mira si todavía os quedan productos italianos en vuestro lidl probar el tartufo ese de chocolate porque eso es pecado no tendría ni que ni que venderlo porque eso tiene que engordar que te cagas pero estaba tan bueno si podéis probarlo aunque sea una vez hasta que nos vuelvan a traer otra vez los sabores de italia estaba riquísimo pero es que mirar otra guarrada máxima de estas mirar que donos bueno esto te tienes que comer uno ya te tiene que durar en tu vida toda el culo directo al culo para que de 2 a 2 euros cada donos de estos un euro pero es que están súper rellenos de todo ahora aquí tienen pone de chocolate o de canela el de canela no sé yo sabes pero estos son como los del dani dan king donuts eso y luego aquí el muffin de milka también el pack de 22 49 no lo ha subido eso lo tenía antes así no lo llega a probar pero costaba eso me acuerdo luego por aquí pues pollo aproximadamente un kilo 300 de muslitos a 409 kilo vale luego por aquí pues tenemos un poco más secreto de cerdo costillas de cerdo existo la de cerdo todas las semanas me matan a la pepa pig vale bueno pues aquí tenéis un poco más así por aquí poca cosa de oferta la gamba la gamba está salvaje mira para el aperitivo de fin de semana voy a comprar porque esto no lo ventilamos en tucu 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 mija que se las come como gambas con como gambas claro como gambas que son como pipas esto esto magnífico para el para el aperitivo y luego para que tenéis unas croquetas de bacalao a 239 12 unidades seguimos pasando está muchas cosas que no están de oferta estas cosas de tiempo limitado bueno pues aquí tenéis buñuelos de bacalao a 149 y esto de aquí que son mini para días de atún medio kilo 1 29 voy a probar al próximo día que vaya al líder unos churros que me han dicho que son están en la sección congelados y que en las frayas que salen de la leche así que al próximo día yo creo que los voy a hacer para desayunar este fin de semana vamos a darnos un caprichito por aquí bueno ya empieza todo lo vio esto vale a ver esto del vivo está muy bien pero es que yo pienso que todos los alimentos tendrían que tener menos mierda porque no me tengo una cantidad de mierda increíble y claro esto no está hecho al bolsillo del consumidor es que está bastante carete mira un yogur un euro bebida de café bueno un euro si te va a salvar te cuesta más caro así que bueno el yogur de fruta con muesli un euro yogur estilo griego por aquí yogur de coco bueno por aquí tenemos queso pasta fresca integral queso rallado queso fresco mozzarella crema de queso otro que eso pero son todos yo digo bio y nada baratos vale pero bueno hay que se lo pueda permitir que lo compre es que mirar por ejemplo medio kilo de pasta medio kilo en nada lo gastas 109 109 por aquí tenemos más cositas de cereales todos estos platos vegetarianos los acerco así a 199 pone que son polenta con boletus cuscús con verduras risotto con calabaza risotto con setas un untable esto me llama mucho la atención pone cremas untables de berenjena de tomate de ajo silvestre de calabacín y curry o remolacha y rábano picante qué cosas más raras 1 99 es todo así de probar me llama la atención salsa de tomate tomate seco el pack de maíz por aquí tenéis tomate triturado siguiente página aceite de coco copos de coco anacardos o nueces tortillas chips bolas de mijo picatostes así para que lo veáis viendo más por aquí banana chips galletas de trigo de espelta cookies con chocolate esto tiene que estar buenísimo 149 cacao soluble a 249 las de jeff steve a 189 sirope de arce que preguntantes al churri que a que sabe el sirope de arce tampoco me lo ha sabido decir alguien lo ha probado es que como siempre lo dicen las películas americanas me ha salido la duda bueno por aquí tenéis unos cuantos vinos también en oferta vale este pone oferta de la semana bueno lo sé qué tal estará bueno yo es que no son mucho de vinos así os lo digo por aquí body mail de nivea este huele fantásticamente la segunda unidad al 50% el atún calvo el pacte de 6 a 5 49 por aquí tenéis unos cuantos test la segunda unidad a mitad de precio y por aquí mascarilla esta abuela sandía tú imagínate esto tiene que ser me encanta de sandía o de aloe vera de aloe vera no mucho pero la sandía me gusta me gustan esos olores luego ya el super finde bueno aquí tenéis los bollitos estos de belén estos están muy ricos pero os voy a decir una cosa con uno te quedas silbando vale vamos a ser así es muy pequeñín vale pero bueno cuatro unidades un euro vale por aquí la pera un kilo y medio 1 49 bastante bien de precio el pollo al estilo andaluces está muy rico aproximadamente 450 gramos 3,15 y aquí tenéis pues un poco de hummus gourmet casero pizza de atún nuggets muslito de mar anillas de pota el colón fue aceitunas hay de todo para que para que no digáis que está variado por aquí ensaladitas de todos los tipos han hecho una oferta maja vale estas que son en bolsa para los que no queréis limpiarla mucho por aquí alitas de pollo 800 gramos a 329 bastante bien de precio y luego ya tenéis los filetes de merluza empanada a medio kilo a 3,09 las porciones de bacalao a 559 los 650 gramos pechuga de pollo marinada y la hamburguesa de pollo seguimos seguimos aquí esto lo voy a contar esta de aquí es el que estoy usando ahora mismo me gusta mucho la ropa huele vale no es un olor de la leche pero es que fijaos el lavado a 7 céntimos está muy bien a mí me gusta eso de tenderla que luego cuela porque luego mi truquillo es que lo conté el otro día el perfumador del mercadona yo lo voy lo lo parzo así como si fuera colonia en la ropa y ya me huele ya que te cagas pero bueno está bien el formil este esto sí que os voy a contar el quitamanchas formil una caca no me quita ni una sola mancha pero es que hay una sola mancha en cambio el del mercadona el quitamanchas ese me gusta muchísimo más a ver hay algunas manchas que sé que es imposible y hay que coger el jabón beltrán que un día también os lo puse si alguna tiene alguna duda o mando la foto del beltrán el vendrá es una maravilla pero el quitamanchas del mercadona así para algo rápido chim pam pum pum fantástico este ya os digo que no perdéis el tiempo en comprarlo porque no vale para nada a mí al menos no me quita nada y bueno por aquí pues algún detergente así más de oferta suavizantes el formil este también en cápsulas eso no lo he probado vale este el estos este es el quitamanchas que tienen ellos así en polvo y eso este tampoco lo he probado yo el prueba el del tran de mercadona que es magnífico luego esto ya por ejemplo es desde el lunes vale los espárragos que nos lo ponen así pero luego realmente no hacen oferta así que no sé no sé exactamente ves pone desde el lunes hay cuatro cosas el pan este de sándwich de oferta las guindillas estas los sobaos pero tampoco mucho más por aquí plantas hay que empezar a preparar ya el huerto de verano por aquí te venden un para hacer un kit de mini huerto os acordáis el año pasado que nos regalaban las semillitas a ver si vuelve porque a mí me hace mucha ilusión ir con los niños allá por las semillas bueno pues aquí ya está puesto aquí también para unos lirios para plantar unos lirios y ahora ya vamos a albuzar que vamos a contar una cosita tengo que preguntar ahí el otro día colgué una foto de un limpia cacharro de estos limpia platos así como una escobilla y me pregunto una chica hay mopas con pulverizador tengo que buscar la publicación a ver dónde fue porque no me acuerdo si fue en facebook o en instagram tengo que buscarla porque fíjate tú lo ha sacado lidl ahora lo vemos dentro bueno por aquí hay un montón de herramienta otra vez que me aburre mucho la herramienta a mí no me gusta por aquí el aspirador 60 euros y un montón de artículos de yoga a 6 euros un montón de ropa todo esto desde el jueves también bueno vamos a ver el aspirador plancha bueno como el aldi también ha sacado productos de estos de hogar por lidl ya sabéis que se pisa y también máquina de coser 150 euros de ofesa vale aquí está la mopa está con pulverizador que me lo preguntó el otro día a una mujer y no me acuerdo dónde luego lo buscaré y la contestaré a ver si puedo 22 euros vale como la tenéis así de la marca vileda bueno por aquí zapateros 28 euros os tengo que enseñar un zapatero que me compré en nikea que me ha gustado bastante vale pero bueno ya lo enseñaré otro día que tengo tantas cosas que enseñaros que si no no me da la vida bueno pues por aquí tenéis la caja esta que la vendían en el aldi y al final no pude ir al aldi ese día para ir a cogerla ya no la tienen que el otro día y yo no la tenían pues me la trae el lidl este jueves así que me tocará ir me tocará ir a por la caja de los medicamentos que tengo que meterlas y la enseñaré o la señalé claramente esto para poner en lo de las estanterías que esto me sigue enamorando porque me parece súper cuqui para poner más mierdas en todos los lados un cubo con forma de lavadora que me decís 3 euros bueno perchas el enchufe este también hay un montón de cosas por aquí ya empiezan selección herramientas o las voy a enseñar porque como siempre os digo no tengo ni idea de lo que son las herramientas bueno pues para ver que os lo leo porque si no será al revés cargador de batería batería de cargador otra batería otra batería son taso carga rápida o sea atornilladora aquí tenéis al señor 30 euros por aquí todas estas herramientas seguimos es que esto ya parece el héroe y merlín punzonadora recargable agitador de pintura y mortero es tú lo que siempre necesito en mi vida herramienta multifuncional recargable pistola de aire caliente compresor recargable aspirador recargable a ver sierra de calar afiladora de brocas pistola termoselladora es que es que estas cosas la gente va a comprar el lugar líder aquí cafetera a batería tócatelos 35 euros la luz está 30 euros la chaqueta reflectante otra luz por aquí 13 euros vamos a lo interesante a lo interesante ropa para hacer yoga vale lo malo solo hasta la talla l con lo cual ya nos hemos quitado unas cuantas clientas que puede comprar cosas así que no no miraremos la ropa este fin de semana por aquí pantalón camiseta 10 euros también aquí 5 y 8 euros los piratas que enseguida viene ya calorcito ya empieza la gente ir con los piratas por aquí el jersey 10 euros más pantalones a nueve cacetines de yoga 2 euros bueno más ropita por aquí el chaldán del señor 18 euros el pantalón 15 esto de aquí me ha hecho gracia porque pone pantalón corto técnico con efecto antiolor bueno eso también y todo o sea que ya ves tú para que no te huele al culo 10 euros que más queremos por aquí productos de estos para hacer yoga por la pelota está el cojín todo más esto de aquí el aro un unificador con olor la esterilla el tens esto si no tenéis yo lo tengo porque tengo una rodilla un poco para allá y me lo mandaron comprar porque de vez en cuando me tengo esto que poner para ejercitar un poco los músculos esto pues es lo que se ponen los profesionales los profesionales como yo que no hace nada de deporte bueno pues aquí lo tenéis oferta 25 euros a mí me costó muchísimo más muchísimo más estaba de oferta así que si es bueno que lo no lo sé de esto no entiendo no está mal de precio el mío creo que rondó los 75 euros vale porque también tenía una cosa para él para eliminar el dolor luego por aquí báscula 13 euros el pulsiómetro esto se lo voy a comprar mi madre porque como ha estado mal con neumonía este este jueves se lo voy a regalar 20 euros vale y aquí aquí os voy a enseñar el producto de esta semana ven 2 49 la botella vale esta botella termo resistente a 60 grados no lo sé porque no he hecho nunca un líquido tan cálido dentro de la botella pero pone tapa relativa con cierre de seguridad mira cierre de seguridad es decir yo el cierre de seguridad esta anécdota no sé si lo ha contado alguna vez pero esta botella me la regaló mi madre y siempre la llevaba en el bolso vale bueno siempre llevo siempre una botella vale bueno pues un día se me ocurre meterla en el bolso e irme a hacer la compra al mercado vale me tuvieron que decir señora parece que está rompiendo aguas iba saliéndose todo el agua porque el cierre de seguridad mira esto en el bolso en cuanto se da con algo se sale todo pero todo es que es que bueno no es nada no es nada fácil no es nada difícil esto se abre vamos con la venga así que se me salió todo el agua manche todo el suelo del mercadona yo muerta de vergüenza y me faltó coger el mocho para no más limpiar luego llamé un señor del mercadona lo limpió él pero a mí el cierre de seguridad me lo hizo pasar muy mal desde entonces no la he hecho en el bolso me la llevo por casa para tenerla por ejemplo si estoy en la mesa lo que sea por me la llevo y luego directamente estoy con el ordenador lo que sea por me la llevo porque esto ya digo que el cierre de seguridad este me río yo del cierre de seguridad lo de la temperatura no lo sé si es verdad o no bueno por aquí tenemos un poco de fuentes y todo esto ya terminamos con esta sección de las cosas estas que sueltan ahí de repente a ver quién lo compra acordaos que el otro día compré dos camisetas para la niña de manga larga y me costaron dos euros un euro cada una así que esto existe lo que no sé si habrá demostrado el lidl o no bueno la máquina está limpia camisas está la lleva viendo en mi el líder del que voy yo yo no sé la de semanas así que está imagino que seguirá esta de aquí que es una trituradora de papel 10 euros bueno me han contado que está leyendo hay unos cuantos foros que no vale ni para una hoja enseguida se atasca y no vale para nada así que ésta la podéis tachar si estabais interesados porque no merece la pena contado por gente que la compra vale bueno por aquí tenemos una moladora que más las orejeras anti ruido infantil un set corta pelos 15 euros solo muy barato y luego por aquí pues un juego de ollas una mochila para llevar a la mascota 13 euros y bueno pues por aquí un poco de pesas y se acabó se acabó lo que se daba así que nada que espero que os haya gustado el vídeo ya sé que con el de la el 10 muy largo pero es que y encima hoy que me enrolla yo hay que decirlo así que nada que si os ha gustado pues que os agradezco que me pongáis un corazoncito así que nada que nos vemos chao